A final de cuentas, todos los candidatos a la gubernatura, a las presidencias municipales, que más o menos tienen una idea de lo que quieren, dicen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre tú y los demás? Bueno, que yo tengo esa experiencia y he dado esos resultados. Y ahí está mi currícula, está mi vida ahí abierta. Y creo que tengo esa capacidad y esa forma de pensar. ¿Tienes cola que te pisen? No, no, ninguna. ¿Turo, cómo lo ve usted? ¿Cuáles son las medidas que van a hacer que realmente hay que votar por Carlos? ¿Cuál es el personaje mañana? El pasado ya lo sabemos. Yo creo y siempre he pensado que cuando tú vas a contratar, por ejemplo, a alguien, lo mejor que puedes saber es qué ha hecho anteriormente para saber qué puede hacer después. Nos podemos equivocar. Y esa acción seguramente siempre da la posibilidad de una mayor certidumbre a la hora de tomar una decisión hacia adelante. Y eso es lo que yo considero que lo que he hecho tiene esa posibilidad y esa opción. Y me da también la posibilidad para que a partir de ello pueda yo planear hacia adelante. Planear un proyecto, un programa que sea interesante para los quintanarroenses, que logre esa diversificación económica de la que se habla, que logre un mayor desarrollo social, que al fin y al cabo creo que es muy importante y muy necesario. Y que venga realmente a darle algo adicional a Quintana Roo. ¿Pero a través de qué? ¿A través de qué concretamente? De proyectos, de propuestas. ¿Proyectos cuáles? Bueno, hay temas en el caso de seguridad en los que tenemos que trabajar a fondo, casos de generación de empleo, de mantenerse con el sector turístico en un modo innovador, creativo, de generación de empleo también, que hay que trabajar con programas hacia los jóvenes en búsqueda de que puedan terminar sus estudios, que puedan empezar una carrera dentro de este desarrollo económico que el Estado requiere. En fin, creo que hay propuestas hacia esos espacios que bien vale la pena llevar acá. ¡Gracias!